¡Un aplauso, un aplauso a los defensores de nuestra patria! ¡Un aplauso, un aplauso! 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 ¡Un 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 aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un 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 aplauso! ... ... ... ... ... ... ... ... Ya sabemos dónde está el autobús, dentro de un momento cuando el doctor se vaya entonces vamos al autobús ¿Por qué ha decidido apoyar a Yadier Amartya? Porque son personas que no tienen compromiso con nadie y yo necesito un cambio en mi país ¿Cuál es el cambio que tú esperas en tu país? Seguridad, alimentación, educación y las instituciones, que haya un cambio general Ok, ¿tu nombre amor? ¿Tu nombre? Lutner ...